El concurso nacional de belleza en Colombia se cancela para este 2023. Este gran reinado lleva 89 años celebrándose, pero la junta directiva decidió dejarlo para el 2024. En ese año se cumplirán 90 años del famoso concurso de belleza y las directivas quieren hacerlo aún más grande, una gran celebración con desfiles, obras benéficas, reuniones culturales y reflexiones académicas. Pero eso no es todo. En el 2023 hubo un cambio importante. La representante de Colombia en Miss Universo fue elegida a través del Miss Universo Colombia en Barranquilla. ¿Y por qué tanto cambio? La organización tenía reglas estrictas, como que las concursantes no podían ser madres ni estar casadas. La buena noticia es que la tradición sigue viva desde 1933, aunque está evolucionando con el tiempo. La representante de Colombia en Miss Universo en El Salvador será la talentosa Camila Bella, que acaba de ser mamá y está casada.